Este notivo es información responsable en otros temas, organismos de derechos humanos detectaron el incremento de ingreso de personas nicaragüenses al país de manera irregular que son incentivados por los requisitos impuestos por el gobierno de Nicaragua para, pues es el único país que está pidiendo sus con nacionales pruebas de COVID-19 que se cotizan hasta en 150 dólares. El colectivo de derechos humanos nunca más reconoce que la desesperación que viven inmigrantes nicaragüenses que se quedan sin empleo en Costa Rica les está llevando a caravanas enteras a cruzar de forma irregular lo que está provocando multas de parte del gobierno de hasta 150 dólares para cada uno. También establecer multas de hasta 150 dólares para quienes hayan ingresado o hayan salido de Nicaragua por puntos irregulares. Se ha utilizado las fuerzas estatales como tanto de la policía como del ejército para cuidar las fronteras, para criminalizar prácticamente la migración y se les ha expuesto a aglomeraciones, a la exposición de afectaciones a su salud al permanecer retenidos en los diferentes puestos fronterizos tanto en Costa Rica como del lado de Honduras. Según este organismo, este tipo de políticas de cobro a sus con nacionales y nulas estrategias de contención del virus con promoción de distanciamiento social tiene mal parado al gobierno pese a que ya existen préstamos y donaciones aprobadas. Es que retornar a tu país es un derecho humano. Es una obligación que tiene el Estado, que el país de origen, recibir de vuelta a sus propios ciudadanos cuando sus propios ciudadanos así lo deseen o así se vean obligados a. El artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice con muchísima claridad. Toda persona tiene derecho a volver a su país de origen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo dicen. Es un derecho ya bien consagrado en las leyes y los tratados internacionales. Hay mucha jurisprudencia y son muy claros los estándares interamericanos en esta materia. Las medidas de emergencia tienen que tener carácter temporal. Pero además de eso tienen que cumplir con criterios de proporcionalidad y necesidad. Y yo no veo cómo negarle la entrada a tus ciudadanos o imponer requisitos imposibles de cumplir en vez de diseñar una política de respuesta basada en criterios de salud pública puedan cumplir con los criterios de necesidad.